El día que yo muera, quiero que me entierren, donde entierren a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo y el eterno encontrase ya lugar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. En el verano azonar tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrás que recordar. Y con la brisa crepuscular, mis cenizas navegando al azar, sobre tu cuerpo se han de impregnar, para volverte a acariciar. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas, y en el manto de la arena, a mis pasos estarán. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas, y en el manto de la arena, a mis pasos estarán. El día que yo muera, quiero que me entierren. Donde entierren a los hombres de esta tierra, si mi cuerpo y el eterno encontrase ya lugar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. En el verano azonar tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrás que recordar. Y con la brisa crepuscular, mis cenizas navegando al azar, sobre tu cuerpo se han de impregnar, para volverte a acariciar. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas, y en el manto de la arena, a mis pasos estarán. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas, y en el manto de la arena, a mis pasos estarán. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó.